Ah, saludamos a los invitados, claro. Valentino Paoloni es alumno de Segundo Séptima del DAD, ¿sí? Y Susana Lavallén, que es profesora en Letras... Profesora de Lengua y Literatura en el DAD. En el DAD. Sos la profesora de... De Valentino. De Valentino con todo el Segundo Séptima. Exacto. Y tuvieron esta iniciativa, ¿de dónde salió esta iniciativa? No, pero contemos de qué se trata. Eso, exactamente, crear un diccionario para adolescentes. En realidad, para que los padres entiendan el lenguaje adolescente. Exacto. Bueno, el título que le colocaron los chicos es Mundo Guachi Adolescente. Y la idea surge a partir de la lectura de una novela. Yo, como profesora de Lengua y Literatura, lo que busco es generar el interés en la lectura de obras literarias, y no es fácil. Entonces, ya habíamos tenido una experiencia en junio. Trabajamos con otra novela y con Instagram. Los chicos creaban una cuenta para cada personaje y tenían que hacer publicaciones. Ah, qué bueno. ¿Cuál era la novela? El rastro de la canela. Ajá. De Liliana Bodoc. Sí. Y bueno, vinieron a las vacaciones, comenzamos... Aparte elegiste a Autora Mendocina, ¿no? Sí, 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 sí. Y en septiembre, cuando ya estábamos con la presencialidad absoluta, dijimos, bueno, vamos con otra novela. Le digo, van a leer Ser Feliz Era Esto, de Eduardo Sacheri. Y bueno, ¿qué hacemos en esta oportunidad? No podía volver a la evaluación tradicional. Entonces, les pedí que registraran esas palabras que le suenan antiguas a la protagonista, porque tiene la edad de ellos. Es un adolescente de 15 años. Dije, bueno, vayan a Miracleem, vayan registrando esas palabras que son antiguas. Y cuando llegó el momento de hacer la puesta en común, bueno, vimos qué es lo que habían anotado, y ahí les propuse hacer dos diccionarios. Una con las palabras que escuchaban que decían sus papás, y otra con las que usan ellos. ¿Te acordás de algunas palabras? Un viernes. De nuestros padres. ¿Del libro? Que usan tus padres y que ustedes las consideran antiguas. Me acuerdo que anoté una banda, pero no me acuerdo cuáles anoté, porque había bastantes. Yo te puedo decir una. A ver. Que es más antigua que yo, en realidad. A ver. Que se decía, si me decís algo y me sorprende, me caigo de bruces. Ah, pero eso es muy antiguo. La profe se ríe. Eso es re antiguo. ¿Y qué se explica? De caerse de traste, ¿no? Claro. Pero la forma elegante era caerse de bruces. Porque me ha impresionado, digamos. Claro. Y me caigo de bruces. Más o menos lo que estábamos diciendo hoy en el grupo, pero de otra manera. Hoy se dice más literal y punto. Nadie anda buscando palabras muy formales tampoco para decir eso. Exacto. ¿Viste que es difícil, por ejemplo, que él retenga una palabra que es desconocida y antigua, y también nosotros retener por ahí algo que si no lo decís todos los días, como que cuesta. No lo retenés tan fácilmente, una palabra nueva. Y es... Para ambas partes nos cuesta un montón. Y bueno, de eso se trataba el trabajo. En esta propuesta de que armamos dos documentos colaborativos, entonces todos podían entrar y anotar palabras. Y eso lo propuse un viernes, y el martes antes de ir a clase digo, bueno, voy a ver qué hicieron, a ver si tengo que retar o no. Y no, el de adolescentes estaba ya, tenían todas las palabras, las habían ordenado alfabéticamente, y el otro no había generado mucho interés. Había muy pocas palabras o frases en el otro. En el de los papás. Entonces dije, bueno, es por acá. Claro. Y ahí nos tiramos. Y ahí nace el guachi... Adolescente. Guachi adolescente. ¿Con qué palabra? No sé si tenemos, habíamos preparado unas plaquitas donde teníamos el significado de algunas, de algunas palabras. Pero, ¿cuáles son las palabras, por ejemplo? Yo dije tres. Sape, que no sé qué es. ¿Qué es sape? Yo nunca la he usado. Es como, la aprendí hace poco, de hecho. Me parece que es como que algo está bueno. Me parece. No sabría decirle bien, pero... Es como un apocope de zarpado. Claro. ¿No? Sí, me parece que... Yo no puedo aportar. No, no sé, busco raíces, busco raíces. ¿Nashe? Y es algo que está muy bueno. Bueno, se utiliza, por ejemplo, ¿cómo decirte? Un partido de fútbol que viste y metieron un gol, podés decir Nasi. O sea, ese gol es Fuenashe, por ejemplo. Bien. ¿Nosotros qué hubiésemos dicho? Zarpado. Copado, zarpado. Claro, copado, zarpado. Sí. Hay muchas que están, por ejemplo, está el buenazo. Sí. Es como utilizada. Digamos, hay palabras que por ahí son más conocidas para los más grandes. bancarme. Pero está esta que se llama gringue, por ejemplo. Cringe. Ah, cringe. Cringe. Ah, cringe. Que se utiliza para indicar que alguna acción de otra persona o algún acto que tuvo así te da vergüenza ajena. Ah. Lo que hizo. Entonces... Mirá vos. Hizo algo que no te gustó mucho, entonces me dio cringe. Acá tenemos... Cuando empezamos a hablar nosotros así, con las palabras de ellos, nos van a responder eso. Sí. Pero mirá, esta, por ejemplo, cheto, careta, que son también utilizadas ya desde hace tiempo. Ope, por ejemplo, eh... Dow. D-U. D-O-U. Dow es lo mismo. O sea, es como decir también que algo está muy bueno. Que algo está bueno. Como incluso también que te sorprendés un poco. Como que te sorprendés y está muy bueno, pero siempre positivo, digamos. Hay muchas palabras que vienen del inglés y se modifican y se castillanizan. No, 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 no puedo determinar exactamente qué es lo que hacen. Como, por ejemplo, la está gosteando. Eh... No. Que es como si la fantasmeara. Claro. ¿No? Sí. Que aparte se usa también fantasmear, está muy de moda, pero muchos ahora dicen gostear. La está gosteando. Empezamos a llamarlos. Claro. Las convertimos en verbos. Exacto. Eso. Lo que yo he escuchado es más sos fantasma. O sea, sos re fantasma cuando por ahí o incluso te crees algo que no sos o cualquiera de esas cosas. Sos fantasma. Nunca lo he escuchado en inglés. Mirá esta que le diga. Cuando la abuela se te mete en Facebook y te empieza a mirotear, ¿qué hizo la abuela? Te está stalkeando. Y no tiene idea de esa palabra. No sé, por ahí sí. Se lo chusmíe, dice la abuela. Claro, es verdad. Le chusmíe el Facebook. Le estoy chusmeando. Esta dice, ¿estar en un cumple? Es como súper larga la pregunta, pero se usa mucho estar en un cumple. Sí, está perdido, digamos. No está al tanto de lo que están hablando o estás mirando hacia un punto fijo sin darte cuenta. Está en un cumple. Esa me recordaba a mí cuando decíamos está en la luna de Valencia. Esa es más antiguo. Yo iba a decir está en Disney que es un poco más nueva. No, no. Está en Disney, pero está en la luna de Valencia se rehusaba. Si te decíamos eso, ¿lo entendías? Sí. ¿La luna de Valencia? Te la han dicho. No, no la escucho nunca. Que te estamos viendo. ¿Nunca la escuchaste? Ay, chico, que estamos... Es que tenés una madre muy joven. Está mamá, está mamá detrás. Vamos a aclarar. Entonces, claro... Eso me decían a mí en la escuela. Es muy joven. Está en la luna de Valencia. Yo le he dicho. Es tremenda estar en la luna de Valencia. A mí me la decían siempre en el colegio. Siempre. Me la decían todas mis compañeras que me están viendo recordarán. Sigo igual. A veces nos la dicen en la cucaracha porque somos muy empistados los dos. Esta dice la baja. Por ejemplo... En una oración, digamos. Sí. Y sacaste una mala nota, por ejemplo, creíste que te iba a ir mejor y sacaste un 5, la baja. Es como que te baja la autoestima. Esa la usamos los viejos también. Es así. Se nos pegó hace rato eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay muchas que yo he escuchado a los chicos, la otra vez escuché a un grupo de pibes diciendo, no te hagas el banana. Te estoy hablando de una frase que yo reconozco de la década del 70. Te estoy hablando de la prehistoria para tu edad. Como que no te hagas el copado, ¿no? No te hagas el canchero. No, cuando alguien era banana, era canchero. Ah, está bien. Era alguien copado, canchero. Está bien. Ese era un pibe banana, ¿no? Usábamos casines. Sí, lo he escuchado, pero... El tincho de ahora sería. Claro, sería un poco el tincho de ahora. Exactamente. Profe, ¿y qué es todo esto nuevo, digamos? ¿Está bueno? ¿Cómo, digamos, en la Real Academia Española cómo entran todas estas palabras? De la misma manera que entran todas las que usábamos que estábamos nombrando nosotros. Es lo mismo. Perdón, y que a nuestros abuelos les resultaban ridículas o raras, ¿no? Exactamente. Es lo mismo. Toda generación crea sus propios códigos para entenderse y eso está perfecto. Si en otro contexto ellos pueden comunicarse de otra manera con un lenguaje formal, está todo muy bien. Hace unos años cuando empezaron a usar celulares nos asustábamos porque usaban la Q, no sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Claro, dijimos, qué horror, esto lo van a traer a la escuela. Y no, algún que otro trabajo yo puedo ver que me ponen la Q, pero no sucede. O sea, los chicos tienen en claro eso. Nosotros usamos un lenguaje, ese antiguo que estábamos hablando que lo conservamos y bueno, sabemos que en otras situaciones no corresponde. Entonces, más que nada fue surgiendo este trabajo, pero lo importante es para mostrarles a los papás que el lenguaje que ellos usan no tiene nada de malo, no es ofensivo, no es ordinario. ¿En algún momento cruzaron el lenguaje con los padres? Digamos, se llevaron el diccionario a casa y dijeron, mira, hicimos esto. Sí, yo lo mostré con mi familia, mis abuelos, mis tíos, todo, y se ríen, de hecho, lo intentan usar a veces y da risa. Sí, ha sido un momento lindo para compartir. ¿Cuándo se ríen, por ejemplo? De cuando nosotros hablamos. De cuando el adulto se ríe de una cosa así. Y no sé, porque yo con mi familia, mis abuelos, no suelo usar ese lenguaje tampoco, hablo más como si estoy hablando con ustedes o en una evaluación. Claro, entre pares. Claro. Ahora, yo siento que siempre termina habiendo una distancia entre el adulto y el adolescente en este caso, pero más que nunca por los tiempos que vivimos, que todo es tan inmediato y todo es tan urgente, creo que hay una necesidad enorme dentro de la educación de bajar al llano, un poco. Absolutamente. Y es la empatía que ha logrado esta profesora con puntualizos, deben ser miles, quizás, sí, por supuesto. Que están buscando esa forma de empatizar con el adolescente para llegar de otra manera y poder hacer que lean un libro de Liliana Bodoc, por ejemplo, ¿no? Es que yo, por ejemplo, hace unos años siempre le hemos dado para leer libros, pero ahora ya vengo sintiendo una incomodidad porque, o sea, previo a la pandemia a la hora de evaluar y leo los resúmenes de internet, cuando corrijo una evaluación. Entonces digo, no, esto no me sirve, si no tomo una evaluación de resúmenes y ahí sí, bueno, ¿cómo estudiar el resumen? Entonces digo, hay que buscarle la vuelta, algo está cambiando, los chicos están cambiando, los gustos. Entonces animarnos, por ejemplo, a dar una novela de Eduardo Sacheri, digo animarnos porque quizá la gente piensa que solo hay que dar clásicos, que hoy los chicos puedan ver que les manda el autor un saludo en una historia de Instagram, o sea, llegar al autor, suceden otras cosas que tienen que ver con el mundo de ellos. Cuando comenzamos con la lectura, les di una presentación interactiva y tocaban y llegaban al Instagram del autor, por ejemplo. Pues es que me estoy acordando mucho y me emociono un poco de estar en este estudio haciéndole una entrevista de esto hace un par de años a Liliana Bodo. No recuerdo con quién porque éramos cuatro periodistas con Liliana para una feria del libro y le hicimos una nota en este estudio y Liliana tenía una empatía con los adolescentes que era extraordinaria, extraordinaria, bueno, de hecho está en su literatura. Creo que hubiese estado feliz de estar ahí y te lo juro, hubiese estado feliz Liliana, de verdad. Vamos a ver mensajitos. Sí, tenemos mensajitos que la gente se ha comunicado a nuestro WhatsApp con esta consigna. ¿Usas el lenguaje adolescente? Vamos a ver qué nos dicen. A ver qué nos dicen los mendocinos sobre esto. Mamá, la primera, soy mamá de un chico de 27 años y uno de 13 años sobre mi experiencia, al final lo adaptamos, yo entiendo lo que me quieren decir. Hola vieji, no te pongas densa, te quiero una banda. Está repiola la comida, bueno, si al complementarnos nos terminamos entendiendo, bueno, entonces por ese camino se da la idea de estar comunicados. Rodi, caer de bruces no es caer de C, puntito, puntito, es caer de boca, dar con la cara en el suelo. Ah, mira, para mí caer de bruces era caerse de Q. La verdad no me gusta, no tengo ganas de aprender eso, hoy en día parece que lo que se le ocurra al otro, uno sí o sí lo tiene que aceptar, que hablen entre ellos así. Excelente idea, la profe y los alumnos unos genios, saludos desde el DAD, lo entiendo perfectamente porque tengo hijos de 11 y de 13 años y si no, no lo entiendo, lo uso igual aunque se rían. Me encantó el mensaje de ¿por qué tengo que aceptar que hablas así? Sí. ¿Cómo? ¿No? Sí. Pero bueno, también está dentro de los parámetros, digo, hay gente que tiene más ganas de integrar y hay gente que no y dice, no, yo me quedo con el lenguaje de antes y nos entendemos mejor. Sí, la idea no es transmitirlo para que lo empiecen a usar, es mostrar lo que está sucediendo. O sea, si no observamos a los chicos, no podemos avanzar, o sea, o vamos a seguir pero bueno, con otros resultados. Sí, de otra manera, totalmente. Sí, yo creo que hay que observar, ver qué está pasando y bueno, y ver qué podemos hacer por ese lado. No, sobre todo si tenés hijos, familiares o digo, chicos adolescentes, tenés que aprenderlo. Por una cuestión de empatía, ¿no? De entenderlos mejor, digamos, por ahí. Pero también es como respetar, me parece que es como el respeto hacia todo, todos tenemos que respetarnos en aquello que nos hace sentir bien. Si los chicos los hacen sentir bien hablar así, pero perfecto, o sea, ¿por qué vamos a cuestionarlo? Y después vienen generaciones más jóvenes porque veo a tu hermana que es más chica que vos y seguramente ella después te va a enseñar palabras a vos, ¿no? Y no sé, no nos llevan muchos años tampoco. ¿Cuántos se llevan? ¿Cuántos se llevan? Tres. Tres añitos, claro, muy poquito. Sí, es poquito. Es muy poco. Hablan el mismo idioma, hablan esto, sí, 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 obviamente. Nos entendemos. Bien, y mamá y papá se incorporaron ahí también, ¿no? Yo miro detrás de cámara que está mamá y una, tu única hermana. Sí. Sí. La verdad que a mí me parece maravilloso esto, en lo personal, yo creo que el lenguaje es absolutamente dinámico, lo demuestra la historia, ¿no? No hablamos castillo ni nada por el destino. ¿No? San Martín no hablaba como nosotros y no por eso no hizo las cosas que hizo, digo, ¿no? La distancia va cambiando los lenguajes y es así. Es lo que está sucediendo, entonces, no querer verlo es peor y sobre todo en una casa, por ejemplo, te distancia más de tu hijo, por ejemplo. ¿Alguno de tus compañeros habla con la E? ¿A veces lo aplican? Sí. No, no he escuchado a ninguno. Ninguno. No. Son chiquitos. A veces lo aplican. En un quinto año, por ahí sí. ok, ok, ok. Es más avanzado. Ellos no los he escuchado y tampoco han manifestado interés por preguntar si se podía utilizar o no. Pero ya, por ejemplo, en un quinto año, sí, hay más interés. Sí, sí, o me han consultado si lo pueden utilizar. Es una adolescencia más avanzada, digamos. Sí, sí, sí. Ellos por ahí, incluso en clase dicen chiques y lo pueden decir como un chiste. Bueno, nosotros también, ¿no? Porque viste que el chique fue justamente la palabra que más incorporó al lenguaje porque en el saludo sintetiza chicos chicas. Exactamente. Entonces, como el lenguaje tiende a sintetizar inevitablemente, el chique resultó cómodo. Ese por ahí lo dicen, pero así, como lo decimos nosotros. Sí, 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 Bueno, los que no hemos incorporado. Va más allá de lo inclusivo, Exactamente. Ya para ir terminando, bueno, cuéntenos un poquito dónde lo puede encontrar la gente. ¿Dónde encuentra todo el diccionario? El diccionario está en la página del DAT y en el Facebook del DAT. Ahí van a encontrar el diccionario y todo lo que hemos dicho. Y todos tienen acceso, digamos, es gratuito, todos tienen acceso. Absolutamente. Así que bueno, ahí se los vamos a dejar para que los papás lo tengan. Es un material de consulta. Así lo vamos presentando. O sea, no es que uno lo agarre y lo lea como un cuento, sino bueno, cuando lo necesite puede ir al diccionario y ver qué es lo que dijo el hijo, qué está pasando. Perfecto, mira, qué buena herramienta. Vamos a leer unos mensajitos más. Sí, a ver. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44. La pregunta es si usás el lenguaje adolescente. Disculpe, pero tan rico es el diccionario para usarlo bien, además de los distintos idiomas que llevan inglés, francés y esto que es temporal. Por favor, creo necesario poner al lado de palabra extranjera la del castellano. No perdamos nuestra identidad. Ignacio, gracias. Muy bueno. RL, ¿la reacción será? Felicidades y saludos a la profesora Susana y a Valentino. Las preceptoras del DAD estamos muy orgullosos de ellos y del trabajo maravilloso que han realizado. Hola, me encanta el programa. Soy abuela de 8 nietos, 3 adolescentes, uno preadolescente. Trato de ser una adolescente más a la hora de hablar y he logrado muy buenos resultados. A mi edad de 30 años no lo uso, pero es bueno saber a qué se refieren, qué es lo que dicen, me sucede con mis sobrinos adolescentes a la hora de dialogar. Está bueno tener un diccionario solo para esa etapa, porque a la hora de crecer y ser un profesional sabemos perfectamente que este lenguaje no es el adecuado para demostrarlo. A mí me encantan mis sobrinos cuando se pelean que se empiezan a decir Tinchi y Pili. Mili Pili. Me encantó porque se ríe Mili Pili. Mili Pili. Mili Pili. Me encanta, me encanta cuando se empiezan a decir eso y es como tremendo. Es peor que un insulto. Es como... ¿Qué significa eso? ¿Por qué me decís? Sí, como... Hay una cosa muy interna entre los adolescentes. No sé si hay mucho para decirlo en televisión. Pero es como si un enojo. Sí, medio como decirte cheta, ¿qué te pasa cheto? ¿No? Una cosa así. Sí. Y bueno. Tienen una preguntita. Mili Pili a la vez. Claro, sí. Quieren ser pero si se lo dicen, no. Exactamente. La pregunta es para Susenio Valentino. Esta frase creo que está ahora de moda. Se rompió este tatú como que está re bueno creo que es. ¿Qué significa se rompió este tatú? Me mató con esa frase. Yo nunca la he escuchado. Se rompió este tatú. Me gustó esa pero no sé qué quiere decir. No, tampoco. Como que está bueno. Me suena o me suena se picó a mí. Como se picó, ¿no? Puede ser. Se picó y se descontroló, ¿verdad? Sí. Sí, se descontroló. Bueno, esa vino de elegante. Claro. ¿No? Sí. Esa la dejó elegante. Sí. Bueno, viste que la cultura va entrando por diferentes lados. Algunos no considerarán bajo ningún aspecto que elegante pueda ser parte de la cultura y otros creerán que sí, inevitablemente. Por eso el éxito. Son frases que van quedando y se incorporan. Exactamente. Constantemente se va renovando el lenguaje que vamos usando y los términos que ellos utilizan. Me encantó esta charla. Sí, está buena. Está buena. Así que bueno, ya saben todos que quieran entrar. Es que me encanta cuando veo chicos entusiasmados, ¿no? Sí. Porque había una frase que nos machacaban cuando íbamos a la escuela y éramos chicos y nos decían ustedes son el futuro, ustedes son el futuro. El futuro son ellos. Entonces cuando uno los ve y los ve entusiasmados con ganas de leer un libro y aparte crear un diccionario nuevo y jugar con eso y entender el lenguaje, digo, bien, vamos bien. Sí. ¿No? Hay un buen futuro por delante. Como profesora lo que quisiera agregar que es también hay que animarse a usar otros instrumentos de evaluación y no quedarnos siempre con la tradicional prueba escrita para comprobar contenidos porque eso también lo han expresado ellos en este año cuando venían de virtualidad, de inmodalidad, cuando llegan a la presencialidad y de pronto sienten que tienen muchas evaluaciones juntas, les costó mucho a ellos adaptarse a eso. Entonces en una encuesta que hicimos al final manifestaban eso, no sentir esa presión y que había sido muy linda la experiencia para unirlos como grupo porque estaban diferenciados en dos burbujas, parecían dos direcciones y eran un solo curso. Entonces surgieron otras cosas que fueron muy lindas además de aprender. Susana, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, me encantó, me encantó este día.